éxitos y muchísimas bendiciones tengan todo aquel o aquella que ve este vídeo espectadores este gran canal espiritismo vargas el día de hoy les enseñaré un poderoso baño espiritual con agua de tabaco para atraer al dinero la evolución la abundancia y el triunfo y para abrir caminos sin más preámbulo comencemos con este poderoso baño espiritual ingredientes de este poroso baño espiritual primero que nada tener tres tabacos o puros ganó acá 3 tabacos puros que tener pimienta guayabita o pimienta dulce aquí ok tener una vela de color blanco tener miel y abeja un poquito de colonia 70 si ustedes no consiguen la colonia 70 pueden usar su perfume personal de ustedes o cualquier tipo de esencia dulce que ustedes consigan para su baño espiritual que haremos hoy ok tener un envase metálico una olla y tener un envase plástico con agua un poquito menos de la mitad estos serían los ingredientes de este poroso baño espiritual para atraer la prosperidad rápidamente para abrir camino de estrancar caminos y traer los buenos negocios la evolución el triunfo procedimiento de este poderoso baño espiritual agarraremos nuestro envase metálico o ya que tenemos ok procederemos a llenarla de agua un poco más arriba de la mitad que falten dos dedos de agua ok un poco más arriba de la mitad procederemos a agarrar nuestros tabacos que tenemos acá lo desmoñaremos lo desmoñaremos lo desmoñaremos lo desmoñaremos y lo agregaremos a nuestra agua ok los tres tabacos lo agregan a el agua dentro de la olla ok poco a poco lo van le van esbaratando o rompiendo el tabaco y lo van agregando ahí en el agua este baño es muy bueno y efectivo para atraer el dinero para abrir los caminos para apartar la mala suerte de verdad se los recomiendo es muy bueno y efectivo el tabaco el tabaco purifica, limpia, estranca ok teniendo ya nuestra olla con agua más arriba de la mitad así como ven acá procederán a agarrar la guayabita pimienta dulce, pimienta dulce o pimienta guayabita que ustedes tienen veanla aquí y la agregan dentro de su baño le agregan bastante pimienta guayabita ok agargan la pimienta guayabita ok lo mueven ahí y agarran su olla con tabaco y pimienta guayabita y proceden a cocinarla y proceden a cocinarla, a hervirla haciendo en su cocina ok y la colocan a hervir durante 30 minutos al haber pasado los 30 minutos de nuestra agua de tabaco hirviendo en nuestra olla en nuestro envase metálico ok procederemos agarrar nuestra olla con nuestro baño espiritual ok y le agregaremos en nuestro envase plástico todo el contenido de la olla de tabaco hervido con guayabita dulce o pimienta dulce lo agregaremos a nuestro envase plástico que tenemos con agua un poco menor un poco más abajo de la mitad ok ok ya teniendo nuestro baño espiritual así tal cual así como ven acá procederán a agregarle un poquito de colonia 70 la que ustedes la que ustedes tengan un poquito de colonia 70 si no consiguen colonia 70 pueden usar su perfume personal o alguna colonia dulce dulce para la suerte este baño este baño de verdad que es muy efectivo para traer el dinero ok le agregarán un poquito de miel de abeja ok ok y con la vela de color blanco que tengo aquí procederemos a buscar un sitio cómodo para poder darle la bendición, la fuerza, la energía y velar nuestro baño espiritual para suerte profundo. al tener nuestro baño espiritual al tener nuestro baño espiritual en un sitio cómodo para poder velarlo sea en nuestro altar o en alguna esquina de nuestra casa procederemos a colocarle la vela de color blanco arriba de nuestro baño espiritual vean aquí ok procederán a encenderla y recitarán esta siguiente oración invoco invoco en este momento la sublima influencia del Dios Padre Todopoderoso Misericordioso para conjurar este baño y junto con la influencia y la energía y el poder de Don Juan del Tabaco para obtener éxito y adelanto en todos los asuntos que emprenda para llenar los obstáculos las trancas que se presenten en mi camino invoco la ayuda del Espíritu Santo de la energía y el poder de Don Juan del Tabaco para que me purifique mi senda y espante la mala sombra invoco al Dios de las alturas y a la energía del poderoso Don Juan del Tabaco para que este baño me ayude a prosperar que mi persona reciba tu protección el de la divina providencia y la protección de Don Juan del Tabaco para que mi ruta se ve iluminado por el faro de la buena suerte y de la fortuna creo en Dios Todopoderoso Amén y así sea yo te recomiendo que al final de esta poderosa oración reces 5 Padres Nuestros y te apliques este baño por 3 días seguidos después del baño de aseo común dejándolo secar 30 minutos o un rato en tu cuerpo para absorber la energía del baño espiritual de verdad esto es muy efectivo para abrir camino para atraer la prosperidad la buena suerte el éxito y la abundancia y el triunfo de corazón este en la descripción de este video te dejaré los ingredientes que este poderoso ritual lleve en texto junto con la oración para que todo aquel o aquella que desee realizarlo pueda anotarlo con calma amiga o amigo que ve este video si tienes alguna duda o quieres compartir con nosotros tus éxitos déjanos un comentario aquí abajito no se te olviden suscribirte a nuestro canal de YouTube Espiritismo Vargas para muchos más videos relacionados al campo espiritual que estaremos publicando activa la campanita para muchos más videos